¿Qué es la dieta de la sopa milagrosa? 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 Bueno, primero que nada les diría que tienen que estar realmente, ¿cómo te diré? Realmente que quieran perder peso, que esa es la primera para seguir esta dieta o la que sea. Primero necesitas estar 100% seguro que quieres perder peso y después de eso, pues la siguiente es agarrar la actividad, o sea, agarrar la dieta y decir, bueno, la voy a vivir, no todo es fácil, pero se puede llegar a lograr, entonces, y Cambridge Way Plan es uno de los planes que hasta ahorita a mí me ha funcionado muy bien, pero como le digo, o sea, no nada más es por un determinado tiempo, te ayuda a aprender a comer en un futuro y todo, que no es nada más por un mes, dos meses, sino es ya por vida, más aparte te ayuda a ti y a tu familia con los que vives y todo. Bueno, realmente tengo que decir que hasta me ha hecho la vida un poco más fácil, que realmente en el trabajo tengo mucho estrés, muchas veces es de que llego al escritorio y no me paro hasta las 3 de la tarde que voy a comer, entonces, lo que yo hacía, una comida, dos comidas al día, entonces, por ejemplo, los licuados para mí es súper fácil de que, oye, estoy en estrés, lo que tú quieres, pues sí, pero pues agua tengo, está el sobrecito, nomás lo pones en el vaso, dices el check y ya nada más te lo tomas, entonces, eso sí me ha ayudado a mí muchísimo.